El cantante vallenato Enaldo Barrera más conocido como Diomedito tiene nuevo acompañante musical el destacado acordeonero boyacense Julián Mojica Vengo siguiendo la carrera de Julián Mojica durante muchos años y es un excelente acordeonero con gran prestigio tanto en la costa norte como en el interior del país y creo que es la unión perfecta El estilo de Julián es un acordeón bastante vallenato Y es que pese a su juventud el acordeonero boyacense llega aportando a la agrupación musical de Diomedito Veteranía y Versatilidad en el toque del acordeon Orgullosamente boyacense al lado de él puedo interpretar lo que a mí más me gusta que es la nota vallenata clásica y esa es la idea de nosotros rescatar ese vallenato que es autóctono Por eso Diomedito no duda en darle la patadita de la buena suerte a Julián Mojica ahora que es un hecho esta prometedor unión Julián Recuerdeadio me decía ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina